¿Qué tal búhos? ¿Cómo van? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal y esta vez un vídeo que tiene algo que ver con DC, pero a su vez no tiene tanto que ver con DC, pero de todas formas hay que hablar un poquito. Sobre todo pues como ya vieron la miniatura es referente a la actriz Amber Heard quien da vida a Mera en la saga de Aquaman. Recordemos que ella está desde la idea de Snyder de la Justice League y obviamente pues tuvo mayor relevancia en la propia película del Rey de los Mares. Pero ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues obviamente todo mundo ya sabe que se está dando el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, lo cual pues es el tema mediático en estos momentos y sin embargo pues aquí viene la gran pregunta ¿Qué va a pasar con Amber Heard y su contrato con Warner y su rol como Mera en Aquaman? Antes que todo también quiero indicarles que bueno toda esta información yo la estoy extrayendo un poco del canal del amigo argentino Del Carajo TV, así se llama Del Carajo TV, les dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedan ir viendo todo lo que él ha seguido referente al juicio de Amber Heard y Johnny Depp. Entonces con base a toda la información que él ha mostrado de la cual se las resumo en breves rasgos donde todavía recientemente quien más ha dado declaraciones ha sido el mismo Johnny Depp en lo cual pues no queda bien posicionada a Amber Heard. Obviamente ella todavía no ha subido estrado para exponer sus puntos, sin embargo hay tantas fuentes, tantas personas que también han presentado sus declaraciones en lo que pues por ahora Amber Heard realmente no queda bien parada. Sin embargo todo esto nos lleva a cuestionar muchas cosas como por ejemplo se sabe bien que Johnny Depp perdió muchísimos muchísimos contratos incluidos los dos grandes roles como lo que es en Animales Fantásticos y también en Piratas del Caribe. Por lo que el actor del joven Manos de Tijeras pues simple y llanamente se siente un poco decepcionado, obviamente por todas las razones en las cuales pues su carrera artística se ha visto truncada por algo de lo cual nunca permitieron que él pueda expresarse. Si no hasta estos momentos que ya se está llevando a cabo el juicio es donde creo y creo de verdad que tanto Warner y Disney han de estar diciendo la cagamos, la cagamos literal porque efectivamente estarían cometiendo una injusticia. Con esto no estoy santificando a Johnny Depp porque si me permiten dar un momento de análisis psicológico del actor, simple y llanamente él también ha sido una víctima y su propio verdugo al estar en una relación la cual quizás le dañaba su integridad tanto psicológica como física. Y obviamente eso es una repercusión también para su pareja que en este caso es Amber Heard. Eso es un resumen rápido psicológico respecto a esta situación pero eso no es lo que estamos indagando acá sino propiamente los contratos. Que eso es como fans se podría decir que es lo que también nos interesa en gran parte. ¿Y por qué del lado de Amber Heard? Porque hay que aceptarlo, hay que aceptarlo Amber Heard realmente como mera se la fajó completamente. Es una mujer que en primera instancia físicamente, claro, no hemos tenido una mera anterior como para comparar. Ella es la que por primera vez lo personifica en live action y por eso pues estamos fascinados con ella. Y bueno, dentro de lo que fue la película de Aquaman, lo que se vio en el Snyder Cut, pues sí tenemos claro que ella lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho de una forma que uno se queda encantado con el personaje. Sin embargo, pues toda esta situación que se está dando en la actualidad ha llevado a que la actriz esté en una balanza de gente que dice Ok, ¿la odiamos o no la odiamos? Porque así es la gente, ok? Así es la gente, pero desde otro punto pues decimos ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con sus contratos? Y más que todo, Aquaman 2, una película que se iba a estrenar este mismo año, ok? Este mismo año. Pero ahora tiene un retraso de casi también un año. Entonces eso implicaría o se sospecharía de que estarían haciendo regrabaciones en las cuales Amber Heard ya no sería parte o casi sería nula su presentación. Porque si bien es cierto, en la CinemaCon reciente se presentó una pequeña sinopsis referente a la película y hablan prácticamente de Aquaman y de Orm. No se menciona por ningún lado a Mera. Entonces sí es sospechoso. A eso agregamos de que el mismo actor, el rey de los mares, Aquaman, Jason Momoa, dejó de seguirla en cuenta de Instagram. Dejó de seguirla en cuenta de Instagram y empezó a apoyar a Johnny Depp. Que eso puede ser una camaradería, ya? Porque en referente a que la deje de seguir o no la deje seguir no tiene nada que ver con el trabajo, por decirlo así. Porque yo puedo estar siguiendo a alguien que me cae bien y dejar de seguir a alguien que me cae mal del trabajo, por último. Pero en esto pues eso no tiene nada que ver. Por ahí se rumoraba, sí, ya la dejó de seguir, ya la despidieron a Amber Heard. O sea, no podemos asegurar absolutamente nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque también aparte de Amber Heard, también está el tema de Ezra Miller. Y Ezra Miller también se encuentra en situaciones de las cuales, si fuese así, Warner sería tan estricto decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Pero un referente es haber visto a Ezra Miller muy poco en la última película de Los Secretos de Dumbledore. Por lo que se podría repetir eso con Amber Heard en la película de Aquaman 2. Entonces, con eso también sería quizás una opción de hacer un cambio de cast en una próxima película. Se rumora que Emilia Clarke, la querida Daenerys Tagerian de Juego de Tronos, podría reemplazarla. Y más que todo también por el hecho que hubo muy buena química entre el actor Momoa y Clarke en la misma serie Juego de Tronos. Entonces, esos son los prácticamente rumores. No se sabe con exactitud qué vaya a pasar con Amber Heard y sus contratos. Y bueno, el contrato con la película Aquaman Warner DC. Porque, como les digo, todavía ella falta subir al estrado, todavía falta que exponga sus puntos. Y después de eso me imagino que ha de venir el fallo del juez para saber qué ocurriría. Ahora, la gran pregunta es, ¿afectará a Amber realmente la decisión que vaya a tomar el juez? En el caso de Johnny Depp, ya él mismo lo ha indicado. No quiere saber absolutamente nada con Disney. Con Warner no lo ha mencionado, al menos de los videos que he visto no lo ha mencionado. Pero, de todas maneras, habría que considerar qué ocurrirá con la franquicia de Aquaman, el papel de Mera de Amber Heard. Así que, de todas formas, eso es algo que quería comentarles. Es porque, en mi opinión personal, en mi opinión personal, sí, debo admitirlo que hasta ahorita todo va hacia la balanza de Johnny Depp. Y que tiene todas las de perder Amber Heard. Pero, obvio, tendrá que ya subir al estrado, también exponer sus puntos. La verdad, no estoy a favor de ninguno del otro. Pero, sí, debo admitir que, al menos, Johnny Depp, dentro de lo que él ha mostrado en su carrera como actor, yo aplaudo eso. Y, con respecto a Amber Heard, lo que yo la he visto únicamente como Mera, la verdad, me gusta su rol como Mera. O sea, la veo en todo aspecto, ella es Mera. Pero, de todas formas, también sabemos que ahora hay una nueva directiva en Warner. Y ellos sabrán qué van a decidir. Porque, incluso, como les dije hace un rato, hasta Ezra Miller está en la cuerda floja. Y, pues, de todas maneras, habrá que considerar y, quizás, aceptar a reañadientes los cambios que puedan darse. Si es que estás a favor o no de Amber Heard, obviamente, ¿no? Pero, bueno, eso quería comentarles, amigos. De todas formas, quiero saber sus opiniones. ¿Qué opinan hasta ahora de lo de Amber Heard? Yo sé que muchos la consideran como la tóxica de las tóxicas. Pero, de todas formas, pues, quiero también saber sus opiniones referente a esto. Y, de todas maneras, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También recuerden que estoy en Facebook, Instagram y Twitter. Así que, este fue tu amigo Mr. Dizzy y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!